El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó que la fábrica de licores de Antioquia FLA permanecerá en Itagüí, decisión que se tomó porque el estudio de factibilidad realizado arrojó que el costo del traslado sería de 255 mil millones de pesos y la venta del terreno donde está actualmente la FLA saldría en 300 mil millones de pesos, lo que no representa ninguna rentabilidad para el departamento. Primero, la fábrica aparecía en escrituras con 145 mil metros cuadrados aproximadamente. Cuando empezamos a medirla, aparece la fábrica con cerca de 90 mil metros cuadrados aproximadamente. Pérez Gutiérrez dijo que lo mejor es hacer unas ampliaciones al interior de la FLA para tener mayor bodegaje e incluso realizar un rediseño de la planta, para lo cual el gerente Iván Correa Calderón ya inició un estudio de diseño. Se trata de crecer un poco hacia arriba, principalmente en la parte administrativa.